¿Qué onda Teno? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver el poder de la última arma Prime que nos ha traído Warframe. Estamos hablando de Tatsu Prime. Vamos a ver, como mencioné en el video de Phantasma Prime, el combo entre Revenant, Phantasma Prime y Tatsu Prime. Así que... Vamos a ver. ¿Cómo se podrán dar cuenta? Tatsu Prime no tiene ningún multiplicador de combo ahí abajo. Así que vamos a ver el daño. A ver. Nada, no hay nada de daño. Nada. 33.000, bueno ahí saltó un número bueno. Ahí recién llevamos el por 2. No estás pegando nada a las vuelo, o sea... What? 16.000 sin crítico. La verdad es que es un número bastante bajo. Bastante, bastante bajo. ¿Qué pasa? Como podrán estar viendo, yo he hecho esta arma con el elemento corrosivo. ¿Y por qué con corrosivo? Porque, bueno, corrosivo, como sabrán, es el elemento que más rápido se baja al greener, ¿no? Porque le quita armadura. Y... Aparte, yo esta build la he hecho a escalado, ¿no? Entonces... Mira, como podrán estar viendo aquí... A puro círculo. Ya llegamos al multiplicador por 12. Tatsu Prime es capaz... De bajarse a los enemigos... Solita. Y es una build a escalado. Ojito. ¿Cómo ha escalado? Es todo ha escalado. Su probabilidad de estado. Su probabilidad crítica. Y... Por último, su daño. Bueno... Así es. Podrán imaginarse que la vengo trayendo con... El mod... Sobrecarga Condición. Así que mira, ahí... Uf... Vimos un 200.000. A ese enemigo... Que tenía armadura. Le pegamos 200.000. Que tenía armadura. Y no tenía casi que ningún estado aplicado encima. Entonces, ¿qué pasa si nosotros... Aplicamos el sobrecarga Condición, no? Los afectamos un poquito aquí con... Con la fantasma. Y después pegamos con Tatsu. Tatsu Prime tiene una pasiva. ¿Cuál es esa pasiva? Nosotros cuando matamos con Tatsu Prime... Se nos... Se nos... ¿Cómo se llama? Se nos acumula, ¿no? Se nos acumula... Unas cargas. Que son como unas almas. Vamos a decirle, ¿no? En este momento tengo 4... 4 cargas acumuladas, ¿no? Y me parece que por llevar a Revenant Prime... Podemos llevar más cargas en el arma acumulada, ¿no? En este caso tenemos 4. ¿Y cómo podemos activar estas... Estas cargas? ¿Cómo funciona esto? Este ataque. Nosotros para activarlo debemos deslizarnos... Y apretar el botón de... De pegar, ¿no? La verdad es que... Para mí no hace mucho daño... Ella sola. Mira, ella sola. Ahora que estamos sin multiplicador... De combo, ¿no? Ahí tiramos las almas. No hicieron nada. Nada de nada. ¿Qué pasa ahora? Si nosotros cargamos... A la Tatsu Prime... Con su multiplicador de combo. Mira, de pasada aquí le estamos pegando al acólito. Es la Tatsu Prime pegándole... Ella solita. Mira, solita. Solita, solita. Mira. Mira, mira, mira. Solita, mira. Solita. Tatsu Prime sola. El acólito con armadura. Y ni siquiera... Necesité aplicarle... Ni Epitaph... Ni Fantasma Prime. Y se bajó al acólito... Pero así como si fuese un chiste. Bueno, ahora tenemos el multiplicador por 12 y vamos a tirar las 9 almas que tenemos ahí reservadas, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos la armadura al enemigo? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos la armadura al enemigo? Aplican el estado de radiación así, pero... Si no me equivoco, casi que garantizado. Eso va a hacer que los enemigos se peguen entre ellos al final, ¿no? Así que nos puede servir como un poquito de control la habilidad, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer un poquito de tiempo para... O sea, mostrar al siguiente acólito. Y ya vamos a ver el poder real de Tatsu Prime, ¿no? Aplicándole los estados y quedándole la armadura. Y vamos a ver lo que puede hacer Tatsu Prime. Así que ya nos vemos. Muy bien, tenos aquí va a llegar nuestro siguiente acólito, que es Angustia. Así que... Vamos a ver ahora el combo final de la Tatsu Prime. Cómo se comporta contra el acólito. Vamos. Muy bien, Angustia, ¿dónde estás? Mataron a mi gato. Muy bien. Ah, ya está. Le quitamos la armadura. Le aplicamos estado con fantasmita. Y le pegamos. Increíble. O sea, ya pudieron comprobar que se puede bajar un acólito con armadura y sin armadura. O sea... O sea, obviamente que sin armadura se lo va a bajar mucho más rápido y con estado va a aplicar encima. Obviamente. Pero ya vieron que con armadura se lo baja también solita. Tatsu Prime, solita, solita. Así que demasiado bien. Increíble. O sea, nada que decir de la armadura. Noventa y un mil. Cuatrocientos treinta y cinco mil. Buah, seis millones. Seis millones. Hizo ahí la habilidad de Wisp gracias al golpe que le pegué a un enemigo con Tatsu Prime. Seis millones. Increíble. Bueno, voy a pasar a mostrarle los mods. Porque la verdad es que esta build está... Pero... No, increíble. Y se van a sorprender. ¿Se van a sorprender? ¿De cuántas formas tiene la build? Muy bien, tenos. Estamos aquí en la pestaña de los mods de Tatsu Prime. Y sí, están viendo muy bien. La build tiene solamente una forma. Solamente una forma. O sea... Increíble. Y usamos todos los puntitos. Eso es lo mejor. Bueno. La única guardia que tenemos para esta Nikana de dos manos. Hoja Sabia. Por parte del elemento que hemos formado ha sido el corrosivo. Entonces tenemos golpe de Fiebre Prime y toque eléctrico. Así nos ha quedado corrosivo en 586. Heridas supurantes. Nos va a ayudar a más multiplicador de combo. Vamos a tener más probabilidad de estado. Quedando así el arma con literalmente más del 100% de estado. Así que vamos a estar pegando 5 estados. Impacto, perforación, cortante, radiación y corrosivo. El que obviamente va a tener más prioridad va a ser el corrosivo. Sobrecarga condición. Este es el mod que nos da daño cuerpo a cuerpo. El arma gana daño por cada estado que tenga el objetivo encima. El arma de base tiene 5 estados. Así que increíble. O sea, 80 por 5. Aquí empieza la parte del crítico. Acometidas de sangre. Por multiplicador de combo vamos a obtener la probabilidad crítica en el arma. Quedándonos el arma en permacríticos naranjo. Si no mal me equivoqué. Por parte del daño crítico tenemos destructor de órganos y fuerza del gladiador. Entre ambos hacemos que el arma quede con un multiplicador crítico de por 6. Así que nos viene bastante bien. Y este, bueno, más este que nos va a ayudar a permanecer en el crítico naranja, ¿no? Como pudieron haber visto en el gameplay. Y obviamente el mod de velocidad de ataque, Furia Berserker. Que nos puede dar hasta un 70% más de velocidad de ataque, ¿no? Por parte de la duración de combo, como podrán estar viendo acá, tengo el arma con 20 segundos de duración de combo. Y esto lo logramos con la duración base del arma, ¿no? Que son 5 segundos. Más el destreza primaria y el destreza secundaria, que son los arcanos, ¿no? Que estos dan 7.5 de duración de combo. El 7.5 más 7.5 son 15. Y los 5 segundos de base que tiene el arma. Entonces nosotros cuando matemos con Tatsu Prime se va a potenciar tanto en este caso la secundaria como la primaria. En este caso Fantasma Prime va a obtener más poder gracias a Tatsu Prime. Al matar con Tatsu Prime. Si ustedes quieren cambiar y quieren tener el arma con críticos rojos, borrenle este mod. Le ponen otra forma. Si quieren le ponen una forma a Umbra o si no le van a tener que poner, me parece que dos formas. Una en toque eléctrico, por ejemplo, y otra aquí, otra Madurai, ¿no? La build sería tres formas y aquí le podrían poner el acero sacrificial. ¿No? Con acero sacrificial el arma nos quedaría de base. En 70% de probabilidad crítica. De base. Ya de base. No en 22% sino que en 70%. Y eso ayudaría a poder alcanzar con mayor facilidad el crítico rojo. Si aún con esto no se logra, Entonces lo que podemos hacer son otras dos cosas. La primera es poner la escuela Naramon, porque bueno, ya sabemos que Naramon tiene una habilidad que nos va a dar... O sea, si cumplimos el requisito nos da 50% probabilidad crítica. Y adicionalmente tenemos al gato a Darza. El gato a Darza que está acá. Que este gato a Darza tiene la habilidad, ¿no? Esta de darte 60% de probabilidad crítica adicional. Entonces, entre esta habilidad más lo que puede hacer Naramon, más lo que les mencioné anteriormente con acero sacrificial, seguramente que vamos a estar en permacríticos rojos con el arma. Y la velocidad de ataque, el arma no se quedará muy lenta. Así es. Así que para eso, podemos usar en el Warframe el Arcano, Ataque Arcano. Me parece que sea. Si mi memoria no me falla, me parece que es Ataque Arcano. A ver... Sí. Al golpear 15% de probabilidad de 60% de velocidad de ataque. O sea, perderíamos un 10%. Se notará... Yo creo que más o menos. Pero... Esa es otra opción si ustedes quieren dejar el arma a literalmente permacrítico rojo. Que, como podrán haber visto, no es necesario de hacer. ¿No? Como podrán haber visto en el gameplay, ya solamente con esos críticos naranja, el arma es, pero, increíble. O sea, increíble. Muy, muy, muy buena. Así que... Esta es la build, tenos. Espero, como siempre, que la build les haya gustado. Si les gustó, por favor, me lo dejan saber ahí con un poderoso like. Coméntenme, ¿cómo llevan ustedes a Ataque Suprime? ¿La llevan con el permacrítico rojo, ¿no? O sea, con el acero sacrificial, como les mencioné anteriormente. ¿La llevan con viral y calor? ¿O qué fue lo que... ¿Cómo le enfocaron ustedes? Estaré encantado de leerlos, como siempre. Los estoy dejando invitados al Twitch, aquí abajito en la descripción del video. Estamos de lunes a viernes en directo, así que pueden pasarse. Y todos serán muy bienvenidos y bienvenidas. Sin más que añadir, Revenant y yo nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Adiós, tenos.